Sí, venimos ya, bueno, una cuenta regresiva, nos quedan a días nomás de lo que será la votación en el Senado. Es el último empujón, podríamos decir, hasta antes del día 8, y esta convocatoria, esta marcha federal, en esta unidad pro vida, en defensa de la vida de la mamá, en defensa de la vida del niño, por nacer. Así que, bueno, la convocatoria está abierta, está presentada, vamos a tener un marco de una marcha unida que se va a realizar, y en un marco de diferentes exponentes, oradores, que presentarán distintos puntos de vista, el por qué decir no al aborto y en contra del proyecto, en contra de la despedidación del aborto, y solicitando, bueno, a nuestros legisladores, votar en contra del proyecto, el por qué, ¿no? Tanto del lado de la fe, del lado jurídico, del lado salud, y bueno, las diferentes aristas que podríamos encontrar en el proyecto, y por eso vamos a tener en ese lugar los diferentes representantes que estarán exponiendo desde su lado, desde cada uno en la materia, ¿no? Una convocatoria amplia, abierta, que marca un poquito convocar a toda la sociedad civil, más allá independientemente de cuestiones religiosas, de creencias políticas, ideológicas, es tratar de ser lo más abarcativo posible. Sí, la idea es que esto tenga una inclusión a toda la sociedad, estamos pidiendo, y en todos lados donde podemos estar es que venga la familia completa, que vengan las mamás, que vengan los chicos, que vengan los doctores, que vengan los maestros, que vengan los políticos, bueno, todo aquel que crea realmente que este proyecto de ley de aprobarse podría ser perjudicial para nuestra nación, y queremos estar en contra de ese proyecto por las causas desidantes, que se pueda acercar, que se haga visible esto. ¡Gracias! ¡Gracias!